Voy a bailar Voy a gozar y vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si así es la vida Hay que vivir la... La, la, la... Voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la... Voy a bailar Voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la... Eso Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida La, 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 la... Voy a reír Opa Voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la... Voy a reír Voy a gozar Vivir, 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 la, 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 la... Mi gente Voy a reír Voy a bailar ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Empieza a soñar, a reír Voy a reír Voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive, sigue Siempre parante No mires pa' atrás Eso Mi gente La vida es una Opa Voy a reír Voy a bailar Voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la... Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la... Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la... Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la... ¡Eso! Voy a bailar Voy a bailar Vivir, la, la, la... Gu聊 Vivir, la, la... Voy a bailar